ENCARNAVAL 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 AL VIEJOS EL VIEJO EN LA ESQUINA DE POTO DE TRAGO QUEREMOS TODÉN EL VIEJO EN LA ESQUINA DE POTO DE TRAGO QUEREMOS TODÉN Vamos a quemarlo, ¿qué haremos con él? Vamos a quemarlo, Candela ¡Candela, Candela, Candela, Candela Échale Candela, Échale Candela Hay va doña Melian con un tipo raro Y hay va doña Melian con un tipo raro No hay pozo de espera, con fuego en la mano No hay pozo de espera, con fuego en la mano Candela, Candela, Candela Échale Candela Échale Candela Dale a la tambora como tú le das Dale a la tambora como tú le das El ritmo está boroto y es de costa más El ritmo está boroto y es de costa más Candela, Candela Candela, Candela Échale Candela Échale Candela Esa negra baila, mueve su cintura Y esa negra baila, mueve su cintura Porque ella le pone ritmo y esa locura Porque ella le pone ritmo y esa locura Candela, Candela Échale 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 Candela Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio del triángulo Ella quedó porque igual que yo se enamoro Y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir nuestro querer En un triángulo Triángulo, triángulo Nuestro querer ¡Ah! ¡Dime! También en medio del triángulo Ella quedó porque igual que yo se enamoro Y me entregó su corazón y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Eso haría de nosotros Pables de convertir nuestro querer En un triángulo Triángulo, triángulo Nuestro querer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!